Somos el Pupas No sabía don Vicente Calderón el largo y maldito recorrido que tendría aquella sentencia sombría pronunciada a la sombra de una final que se escapó por los pelos Por medio minuto, el Atlético no fue campeón A nosotros nos faltó nada más que eso Un poquito de suerte Medio minuto de suerte Que terminar el partido, medio minuto antes, ya está El error fue que acertó Schwarzenberg con la puerta Ese fue el error en contra nuestra Chutó, le salió allí y no hay nada que poner No hay nada que comentar acerca de ello También ellos lucharon de igual manera que nosotros Y al final pues mira, el fútbol es así Recuerdo justamente antes de terminar el partido y antes de que marcase el Bayern en empate Una jugada en la que yo me iba hacia la portería Frente a Mayer, en el área de él Del campo yo estaba solo Y fui a tirar y me dio calambre en las dos piernas Y me caí, pero redondo, al campo Y el balón prácticamente me lo toqué Y el portero no tuvo más que cogerla Y iba el balón rodando Y yo esa fue una jugada que en condiciones normales Yo creo que podía haber una ocasión clarísima de gol El Atlético jugó aquel día con nuestro paisano Para empatar y abrir una herida Que 40 años después todavía sigue abierta Lo menos la Argentina L��고 el Fa Europa Quintena Puedes comerse